Poder visualizar con mayor facilidad las cuerdas rocales. Bueno, esta es la anatomía, ya todos la conocemos, donde se ve que está haciendo la dicocopía, se ven los pilares, esa bandita va de blancas verticales, son las cuerdas rocales, a través de eso tiene que pasar el balón, el tubo de otraquial. Pero los motivos más comunes para el médico, un poco experimentado para el personal, un poco experimentado para el médico.